La Comisión de Agricultura manifestó su preocupación por la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura el año en curso. La instancia recibió al subsecretario del Ramos, José Guajardo, quien entregó un informe del presupuesto de la cartera el 30 de septiembre del año 2022. El texto describe que el total bruto ejecutado corresponde a un 75,9% superior al presupuesto del año 2021. Frente a ello, el personero aseguró que a la fecha se lleva un buen estado de ejecución presupuestaria. Sin embargo, el grupo parlamentario mostró preocupación por la eventual baja en la ejecución de los recursos de programas relativos a CONAF, INDAP y la producción de los pequeños agricultores. En ese contexto, el subsecretario Guajardo señaló que el programa de sueldos del INDAP se está ejecutando ahora debido a que es estacional respecto a CONAF, indicó que los dineros del 2021 fueron solicitados por la misma corporación, pero indicó que para el año 2023 pretenden agregar mayores recursos. La comisión también destacó la importancia de conocer el desglose regional. Para ello, solicitó a la autoridad explicar cuáles son las regiones en donde no se ha ejecutado el presupuesto y llamó a que la ejecución para el año 2023 pueda ser mayor a la del año en curso. Desde el Ministerio de Agricultura, además abordaron los resultados del trabajo de la Comisión de Soberanía y Seguridad Alimentaria, instancia abocada a la contingencia alimentaria a través de 40 medidas, 10 de las cuales se enfocan en el denominado Plan de Contingencia Alimentaria.